Música Antes de empezar con el vídeo si queréis comprar monedas o venderlas vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento es una página web fiable y bastante rápida he comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver como hacerlo y ahora si vamos con el vídeo la mayoría de nosotros conocimos a Ansu Fati este año con sus grandes partidos con el Barça y lo metieron en FIFA hace unos meses no sacaron una carta Future Stardell pero si han sacado su carta Tots Moment que la podéis ver aquí la tenemos madre mía que chetada de carta 96 de rim, 88 de tiro, 94 de regate, 70 de físico me ha sorprendido eso está bastante bien 88 de tiro, 4 y 4 si estuviera 5 de skills esto sería impresionante ¿no? para hacer skills mirad es que salto tiene muchísimo tiene buena resistencia, fuerte agresividad bueno va agilidad 99 o sea se tiene que mover solo tengo muchas ganas de probarlo y lo vamos a hacer con este equipo ¿vale? he puesto aquí a Guardiola para que le dé química en MAP se queda aquí con 8 los demás se quedan todos pues con 10 está bien vaya podría meter por ejemplo aquí a Suárez pero es que este Suárez no me gusta nada así que dejamos a MAP con 8 de química y como os gustó mucho lo que hice con el vídeo de Adama Traore lo vamos a probar en FUT Champions luego eso sí al final pues jugaremos un partido amistoso como siempre hacíamos antes para ver bueno para regatear un poco más a gusto más tranquilos ¿no? que no sea en FUT Champions ahí competitivo pero bueno quiero probarlo en competitivo y luego pues en plan de risa saber qué tal funciona porque vale unas 120.000 monedas y yo creo que sin duda merece la pena o sea aunque sea por el recuerdo y por probar a Ansu Fati porque vale 130.000 monedas algo así está bastante bien vale tenemos rival a ver un equipo normal bueno es raro realmente el equipo es raro sí no me lo esperaba sí aquí ya te encuentras cada equipo que da miedo un equipo extraño la verdad es que es extraño sí vale chicos pues vamos a ver si funciona bien si merece la pena o no este Ansu Fati cuando lo sacaron tenía ganas de probarlo a ver si le meten 5 de skills aunque no lo creo efectivamente no le metieron 5 normal pero oye quién sabe si no en futuro lo vemos ahí con 5 que buena Ansu chuta no por favor ya empezamos pero quién es el portero tío madre mía la madre que lo parió lo que ha parado ahí joder repatamos es que tengo que sacar los corners así porque tengo a Maldini y a Bandai que madre mía por cierto ya que habéis visto mi equipo si me podéis recomendar así alguna mejora pues estaría genial vaya os lo agradecería ahora tenemos aquí a Ansu Fati normalmente juego ahí con con Neymar que dicho yo creo que ahora lo sacaré por Guardiola porque bueno mira mira what pero cómo ha seguido sigue vamos Ansu no no Dios espérate estoy jugando en Fuit Champion en verdad es que me confundo cuando me pongo a grabar es como si jugara en un amistoso o en Rivals o algo así y no me lo tomo tan en serio macho y luego pasa lo que pasa claro falta 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 vamos a chutar con Ansu quiero probarlo donde está mira 95 de potencia precisión no tiene mucha pero bueno vamos a intentarlo a ver vamos Ansu pero o sea cuánto hacía cuánto hacía que no metía una falta en un vídeo en serio cuánto hacía madre mía es que me he quedado en plan bueno ha traspasado esto porque es un superhéroe decía ha sido gol porque es que no sé ni se ha visto ni se ha visto quiero ver la repetición mira ahí con qué flojito qué calidad qué sencillo lo hace Ansu Madre mía empieza empieza bastante bien Ansu vale bien Allison bien que por cierto Allison me tocó con una mejora de oro que lo puse ahí en Twitter una mejora de oro normal en plan tengo muchos muchos jugadores no raros de estos digo voy a hacer una mejora de oro por las risas y me toca Allison después de haberme hecho 20 mejoras de la Premier digo maravilloso oh por favor qué buena sigue 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 qué buena sigue uh no porque he querido hacer más tío estoy full champion joder madre mía es bastante bueno eh poca broma madre mía me está sorprendiendo muchísimo me parece una carta súper divertida tío tener aquí Ansu Fati por lo menos vas cambiando sabes no sé no es lo típico de venga Neymar hostia que hace Bandai compañero no está mal Aliso no está mal no está mal estoy ahí lo tengo de prueba porque mira que el normal me iba increíble de verdad nivel Ter Stegen o Van Der Sar medio pero el Totti bueno el Totti el Tots cuando quiere dice me voy a hacer el paradón del siglo y lo hace vale centrar 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 que bien madre mía Ansu el pase oh tío era buenísima joder vamos mierda cuidado cuidado ahora dios que bueno que es Seedorf tío de verdad y eso que es el baby es que da igual me encanta vamos vaya porterazo Varane creo que es vamos ahí está segundo gol nos aseguramos un poco más la victoria que aquí te remontan no what madre mía Van Dyke madre mía Van Dyke que la ha parado estilo Puyol con la cara tío que más Van Dyke por favor pero que me estás contando que bestia como los tira tío que puto grande a Ansu Fati de verdad tenéis que haceros esta carta porque es super divertido vale chicos nuevo partido esta vez amistoso para regatear solo con Ansu Fati como siempre vale creo que esta manera mola más nos apruebas el jugador de FUT champion y luego también pues un partido normal para regatearnos que es a bueno a lo que estamos acostumbrados también hacer skills a tope con los jugadores a ver aunque tenga cuatro pero se puede hacer cosas sabes como como esto esto y ay la madre que lo parió vamos Ansu eres el elegido hostia que mierda vaya horrible por favor por favor como no ha entrado eso ay el caño tío no ha salido venga va se recupera rápido toquecito ole otro otro de locos de malditos locos está en su Fati que burrada de jugador ay tío buena buena era muy buena madre mía se está gustando Ansu Fati se está gustando y se nota ya estaría ya estaría que burrada tío que golazo que jugador Ansu Fati es súper divertido es que me encanta porque es súper divertido jugar con Ansu Fati si el dorsal lo he cambiado por ya sabéis cosas del retraso pero que jugadorazo tío me encanta es la hostia tenéis que hacer o sea Ansu Fati que son 100.000 monedas y tenéis ahí un extremo izquierdo de la liga Santander o sea increíble tío que guapo Ansu Fati me encanta su carta que divertida es pues poca broma que como me quedan algunos partidos lo mismo juego más con él y está titular es que es súper divertido es que no tiene mucho efecto tío Ansu Fati quítate la cabeza quítate la cabeza que era gol que era gol madre mía si se llega a ir del portero con eso espectacular que buena era tío madre mía se venía se tenía que pues sí amarilla hombre esa naranja pero vamos súper fuerte y por lo menos lo falla pero luego lo soluciona ¿vale? ¡Chilena! ¡No! Casi tío casi casi y no chicos acaba el partido que jugador a Fonsu ahí lo vemos se lleva el balón madre mía que jugadorazo tenéis que haceros esta carta que es súper barata y está muy chetada y sobre todo es súper divertida y bueno chicos hasta aquí el vídeo de Ansu Fati en serio espero que os haya gustado yo me lo he pasado genial grabándolo cuando fui champion incluso me lo he pasado hasta bien es una carta de verdad me ha encantado súper divertida y os recomiendo que os la hagáis sí o sí además es súper barata ya os digo y nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo dejaré un buen like y nada yo me despido me voy adiós for the sky when I fear the night you touch me widen me me lo he pasado y nada me lo he pasado